Allá viene José Lito, José Lito el bailador Allá viene José Lito, José Lito el bailador Viene animando la fiesta y alejando el barranón Baile, baile, morenita, zapateado, por favor Allá viene José Lito, José Lito el bailador Viva, viva la marrana, tomen agua argentino Que nadie se quede afuera ni durmiendo en el rincón Allá viene José Lito, José Lito el bailador Allá viene José Lito, José Lito el bailador Dale duro a esa guitarra para que se oiga mejor Dale duro a esa guitarra para que se oiga mejor Aquí llego José Lito, José Lito el bailador Dale duro a esa guitarra para que se oiga mejor Dale duro a esa guitarra para que se oiga mejor A sonela, guacharaca y a compadre el pizarro Baile, baile, morenita, zapateado y por favor Y aquí llego José Lito, José Lito el bailador Baile, baile, morenita, zapateado y por favor Y aquí llego José Lito, José Lito el bailador Dale duro a esa guitarra para que se oiga mejor Dale duro a esa guitarra para que se oiga mejor al ronde la guacharaca y al compadre el guitarrón. Dale duro esa guitarra para que se oiga mejor. Dale duro esa guitarra para que se oiga mejor. Al ronde la guacharaca y al compadre el guitarrón. Baile, baile, pues muchachos tomen aparte el tirón que nadie se que ya fuera ni durmiendo en el rincón. Baile, baile, morenita, zapateado y por favor. Ya que tiene un corcelito, corcelito el bailador.